Hola, ¿cómo están? Resulta que mañana tenemos la reservación para Machu Picchu. Nuestra segunda reserva porque la primera la teníamos para hace cinco días. Básicamente la perdimos. Así como lo escuchaste, la perdimos. Te contaremos qué fue lo que pasó, cuál fue nuestro plan B, te daremos unos tips de viaje y te mostraremos el recorrido que debes hacer para llegar hasta esta maravilla del mundo moderno. Ahora estamos en Ollantaytambo. ¿Así sí se dice? Sí, Ollantaytambo. Ollantaytambo. Creo que sí se dice. Bueno, el proyecto está muy bonito. Aquí es donde se coge el tren para ir a Machu Picchu mañana. Llegamos un día antes para poder descansar y que no nos vaya a dar otra vez más de altura por allá. Aquí también hay unas ruinas que es el parque arqueológico de Ollantaytambo. Ahí lo dejamos con unas tomas aéreas para que lo vean. El complejo arqueológico de Ollantaytambo es un atractivo turístico muy concurrido por miles de visitantes al año. Se podría pensar que es por el hecho de ser un paso obligatorio para llegar a Machu Picchu, pero nada más alejado de la realidad. El lugar cuenta con una planificación urbana incaica casi intacta y esto es algo que llama mucho la atención de los turistas. Básicamente la perdimos. ¿Por qué? Porque no nos documentamos, no leímos cuánto valía el tren, no sabíamos nada de eso. Pensábamos que era simplemente llegar a la estación de tren y comprar los tiquetes, como comprando... ¿El tiquete del metro? Y obviamente no, había que hacer reservación, fuera de eso el tren es muy costoso, valía 50 dólares prácticamente por trayecto. El trayecto por persona. Por persona, desde Ollantaytambo hasta Aguascalientes, en Aguascalientes hay que tomar otro tren. Un bus. Ah, no, un bus, perdón, un bus para subir a Machu Picchu. Y bajar también, mejor dicho, súper costoso, eso salió a casi que en un millón. Por persona, si uno fuera a hacer, y de regreso en tren, 100 dólares, más 24 del bus de Aguascalientes a Machu Picchu, o sea, 124 dólares por persona si lo hubiéramos comprado con tiempo, porque incluso para ese mismo lunes salían trenes de último momento, pero salía a 95 dólares por trayecto por persona. O sea, increíblemente costoso para nuestro tipo de viaje que estamos haciendo, que nuestro tipo de viaje es de bajo costo, después les daremos más información de qué manera estamos viajando, pero en definitiva, pues, esa vez no vamos a poder viajar en tren, lo vamos a hacer caminando, igual dicen que son unos paisajes espectaculares. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para llegar a Machu Picchu solo tienes dos formas, una es en tren y la otra es caminando desde la hidroeléctrica. El recorrido en auto desde Ollaitaitambo dura 4 horas, unos 150 kilómetros. También puedes contratar un tour desde 60 soles. El viaje es espectacular. Te encontrarás con nevados, bosques y montañas escarpadas. Debes llegar hasta Santa María. Desde allí la carretera es sin pavimento. Tomas desvío hacia Santa Teresa. De allí, a solo media hora llegarás a la hidroeléctrica. Si vas en tu auto, no te preocupes. Hay donde estacionar. Vamos a hacer trekking, dos horitos de caminata para llegar a Aguascalientes. Pasemos. Y es por todo el camino de las vías del tren. Vérenlas acá. Vamos caminando al lado de la vía. Así hay que estar atentos a que cuando llegue el tren hay que alejarnos. No exponer nuestras vías. Bueno, esperamos estar en Aguascalientes. ¿Qué ven? Dos horitas. Allá nos vamos a hospedar. Mañana subiremos a Machu Picchu también caminando. Y también bajaremos caminando y nos devolveremos de la misma manera. O sea, que la montada en tren será para después. En Aguascalientes encontrarás hospedaje para todos los presupuestos. Desde 40 soles la noche hasta hoteles 5 estrellas. Por acá viene el tren. Repelente para los mosquitos. Sí, ya. Entonces nos estábamos demorando de edad. Y ahora empezó a picar. Para iniciar la caminata hacia Aguascalientes. Te recomendamos que tengas un buen repelente de mosquitos. Usar bloqueador solar. Llevar buena hidratación y equipaje liviano. Así disfrutarás mucho más el recorrido. Hola. Bueno, estamos aquí en Aguascalientes. Y vamos a probar hoy la alpaca. Alpaca. Bueno, primero la salsita. La vez con pasta. La salsa está espectacular, ¿cierto? Sí, muy aromático. Es demasiado rica. Ay, qué rico. ¿Qué tal? Está muy rica, ¿cierto? Esa sabe como si fuera un res, pero una carne súper premium. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Cuando subimos a Cusco yo sí vi que en algunas partes vendían incluso en el menú, en el menú porque eran caseríos, que decía alpaca. Pero tenía como mis, como escéptica. Estaba escéptica. Está delicioso. Esa es la tofería pasta. La pasta está muy rica. Hola, buenos días. Es tempranito, son las nueve de la mañana. Ya vamos a empezar nuestra caminata hacia Machu Picchu. Aproximadamente de dos horas diez. Está haciendo un poquito de frío, la caminata pues hasta Machu Picchu, como se lo contamos en el video anterior, está dividida en dos partes, ¿cierto? Una de la hidroeléctrica hasta Aguascalientes y la de Aguascalientes hasta Machu Picchu. Ayer nos fue súper bien en la caminata en la primera, nos cogió la noche, pero llegamos súper bien, descansamos, comimos delicioso y ya íbamos rumbo. Ahora sí, a las ruinas arqueológicas. Tenemos la reserva para las dos de la tarde, pero vamos a subir como con tiempo para poder grabar. Aguascalientes es un municipio pequeño, pero con una oferta turística y gastronómica muy variada. Es el acceso a Machu Picchu. Si decides llegar en tren, este será tu destino final. Para subir a Machu Picchu, obviamente también se puede subir en bus. Pero nosotros decidimos hacerlo caminando por costo y porque también tenemos tiempo. Pero sí hay buses, son estos. Por ejemplo, acá es la estación de buses. Ahí se compra el ticket y se sube. Tiene un costo de 12 dólares. La verdad, nos parece costoso. 12 dólares por subir a Machu Picchu y eso que el trayecto es corto en bus. Entonces ya vamos camino a Machu Picchu, pero caminando. Dos horitas nos esperan. Ah, el camino sí es bastante empinado, pero lo lograremos. Esto es lo que subiremos hoy. Machu Picchu está acá en esta cima de esta montaña. Aquí estamos a 2.000 metros, pero el nivel del mar ya estaremos a 2.400. Son muy estrictos con la hora porque llegamos hace una hora para empezar a caminar temprano, pero no nos dejaron ingresar. O sea que nos tocó esperar hasta que faltaran dos horas antes. O sea, alta, dura. O sea, dura, sí. Pero también es por el calor, pues, por la hora. ¡Eso! Lo logramos. Bueno, después del último escalón lo logramos. ¿Cuánto? No, prácticamente hora y media, más o menos. Dos horas, hora y cuarenta. Más o menos, no sé. ¿Qué horas serán? Pero muy duro. Me dio súper, súper duro. Aquí está la entrada, aquí están los baños. Hay que entrar al baño antes de porque adentro no hay. Vale dos soles por persona. Y ahora vamos a recargar un poquito con naranjitas. Y entramos. Y entramos. Llegamos a Machu Picchu. ¡Uhú! Hay un paisaje espectacular, unas montañas que son, pues, que parecen unos bosques espectaculares. Además, nosotros disfrutamos toda la experiencia porque lo hicimos todo caminando. Entonces, esto suma valor. ¡Uhú! Este de acá es el camino Inca, la entrada original. Empieza en 80 y tambo hasta acá. El camino del Inca es una ruta de senderismo de 39 kilómetros que lleva a Machu Picchu en cuatro días. ¡Uhú! ¡Uhú! Todo lo que subimos. Desde el río. ¡Uhú! Machu Picchu. Subimos a pocos kilómetros de conocer Chichen Itza, que un amigo mío no quiso. ¿Quién sabe si volveremos? ¡Ja, ja, ja! Pero... Y dice Roberto, así es tonto en vez de ir. Nos queda faltando la muralla china. ¿Cuál más? Nos quedan faltando tres. ¡Wow! Y con ustedes... El santuario histórico de Machu Picchu se encuentra ubicado a 2.430 metros de altura sobre el nivel del mar, en medio de un bosque tropical de montaña. Se dice que fue la construcción arquitectónica más importante del Imperio Inca. Es una obra maestra del arte, arquitectura, urbanismo e ingeniería. La construcción del sitio implicó la transformación de una montaña, que además de representar un gigantesco esfuerzo, resultó en una integración excepcional con el medio ambiente. Se cree que el Inca Pachacutec construyó Machu Picchu alrededor de 1450, durante el apogeo del Imperio Inca. Fue abandonado en 1572, poco más de un siglo después de su construcción, tras la llegada de los españoles. Es resistente a los terremotos, fue construido sin ruedas y tiene un sistema de agua avanzado. Está rodeado por dos montañas que se pueden recorrer. Las piedras de Machu Picchu están tan bien unidas que no cabe ni un cuchillo entre ellas. Machu Picchu alberga templos, residencias, monólitos, fuentes de agua, canales subterráneos y terrazas agrícolas, todas diseñadas en función de la posición del sol durante los solsticios de junio y diciembre. En definitiva, pues acá se habían templos, había toda una parte residencial, por decirlo así. Pues habían escenarios para sus presentaciones, para sus adoraciones. Y este es uno de ellos, donde nos mostraron que tiene buena acústica. Se escucha hasta para allá. Bueno, ¿cómo vamos? Ya terminamos el circuito 1, vamos para el circuito 2. Esa montaña del frente también hace parte, pues que es tan característica, también hace parte de Machu Picchu. Allá hay caminatas y también se escala. Bueno, así finalizamos el recorrido. Ya vamos a empezar a descender, otra vez caminando. Pero ya la caminada es más suave. Ya vamos nuevamente para Aguascalientes. Y bueno, no, les dejamos con el último post de la última vista de Machu Picchu. ¿Quieres saber qué hacer en Cusco antes de visitar Machu Picchu? Te dejamos el enlace en la descripción del video. Así finalizamos el recorrido por esta maravilla del mundo moderno. Vamos a continuar recorriendo Perú. Nos queda un destino imperdible para muchos. Nos vemos en la próxima. Te invitamos a que te suscribas al canal, que le des me gusta al video y que comentes cómo te pareció. Y que otros datos curiosos conoces sobre la cultura inca. Saludos. ¡Gracias! 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 Saludos.